Y mi vida divina está pensando en todo, así que no te puedes perder esta notita, donde vamos a tratar justamente los problemas sobre el cabello. Si tú tienes pérdida de cabello, si simplemente quieres ver tu cabello con más luminosidad, más voluminoso, no te la puedes perder porque ha llegado a Lima una nueva clínica estética llamada Health Recovery. Así que acompáñame a ver esta nota y no te pierdas todos los detalles. Me encuentro con Marcos, quien ha sido el presentador de esta nueva clínica llamada Health Recovery. Cuéntame Marcos, ¿qué te ha parecido la clínica? ¿Qué te ha parecido esta presentación? La verdad que ya me fregué, ya les dije a los dueños, les dije me fregué porque me va a costar plata venir acá. Porque nada, todas las cosas que han sacado, en primer lugar está buenísimo eso de saber si genéticamente estás en un examen a ver si vas a ser calvo o no. Bueno, entonces si no vas a ser calvo ya listo, no te preocupas. Pero si vas a ser calvo ya empiezas a hacerte tratamientos, hay un montón de tratamientos para hacer, así que está buenísimo, por lo menos yo no quiero ser calvo. Pero hay como una especie de nunca sabes, ¿no? Y siempre estás pensando, mi papá tenía pelo, tenía entradas, pero en la familia de mamá hay calvos. Entonces, te quitas la curiosidad de la cabeza. Entonces, ¿te vas a someter a ver a esta prueba si tienes la predisposición a ser calvo o no? Por supuesto. Acá lo doctor, doctor Nicolás. Nicolás, me están preguntando si me voy a hacer la prueba de la ADN. No, claro, me van a hacer una mega rebaja. Miren la guapa peruana que te traigo. Sí, ¿sabés que el estudio de ADN-GER que nosotros estamos haciendo como única clínica en Latinoamérica, realmente es un estudio muy interesante porque no es para nada invasivo. Esto se hace con un hisopo, es una muestra de saliva. Luego lo enviamos a nuestro laboratorio de estudio de biología molecular y de estudio genético. Y ya te permite saber si esta marca genética, esta predisposición, esa persona la tiene o no. Como así también hay un potente antialopésico, hay un comprimido, una pastilla que se llama Finasteride, ese es el nombre de la medicación, que frena la caída del cabello y lo engrosa. Este estudio genético te permite hacer dos determinaciones. Primero, saber si el paciente va a ser calvo o no, si ha recibido esta herencia o no. Y segundo, si el Finasteride le va a funcionar o no. En principio lo podríamos saber en un recién nacido, pero no es la idea. La idea es en aquellos papás que a lo mejor hoy tienen 45, 50 años, tienen sus niños que empiezan a ser adolescentes y dicen, bueno, yo perdí el cabello, no me gustaría que mis hijos lo pierdan. Ahí se pueden adelantar con un estudio genético y saber, si no hay predisposición hereditaria, lo dejamos tranquilo. Si tiene la predisposición, le decimos que cada seis meses haga un control. Cuando empiecen los primeros síntomas, tenemos tratamientos de prevención para que nunca sea calvo. ¿Y cuál es ese? Ahí, por ejemplo, ya me interesé yo. Ya, mañana tu consultorio me dice, voy a ser calvo. Y me dices que la alopecia no funciona para mí. ¿Qué me das? Y empezamos a hacer un seguimiento. Cuando detectamos que empezamos con los primeros síntomas, tenemos, como decíamos, Finasteride, que es un producto que frena la caída y engrosa el cabello. Hay lociones con minoxidil y tratamiento con Nutrifol. El tratamiento de Nutrifol, con pistolas digitales y automáticas, ponemos vitaminas, aminoácidos, tratamientos que son para frenar la caída y engrosar el cabello y se aplican directamente a las raíces que veamos afectadas. ¿Y las mujeres se pueden hacer eso también? Sí, mi pregunta es, ¿en qué gen yo puedo encontrar esta marca? Que es, bueno, la que me puede decir, ¿no? Si puedo ser predisposición a hacer calvo o no. Porque yo soy estudiante de medicina, entonces tengo que saberlo. Un estudio bien complejo lo que se hace, digo, para contar lo que se puede entender de manera más coloquial. Sabés que el ADN y nuestros genes están como una cadena helicoidal retorcida. Se le colocan unos productos que lo que hace es desenroscar esto y se le coloca otro producto que lo que hace es seccionar directamente la cadena, ¿sí? Y vamos al par número 21 y ahí vemos si tenemos esta falla o no. ¿Ves? Me hubiera preguntado a mí lo de la cadena helicoideal, ¿no? Que con lo corto se hace 21. Claro, y entendiste todo, entendiste todo. Lo importante creo que es saber, porque hay muchísimos mitos. Hay personas que dicen, bueno, el cabello se cae porque lo estoy lavando todos los días o se cae porque utilizo cascos o gorras o porque el cabello lo tengo más largo. Lo importante es saber que en la mayoría de las caídas de cabellos hay inflamación de los folículos capilares. Es una inflamación invisible a nuestros ojos, es una inflamación microscópica. Pero muchas veces peinados recogidos, trenzas y la aplicación de extensiones van jalando el cabello en forma permanente. Al jalar el cabello se transforma en una inflamación que no la estamos viendo pero que existe y posteriormente se cae ese cabello. Y una persona que, por ejemplo, ha sufrido o que sufre de alergia seborreica también tiene una predisposición a perder el cabello. Exacto. Cuando tenemos siempre dermatitis seborreica y demás, hay una inflamación del cuero cabelludo que la tenemos que combatir. Por eso es muy importante. Tenemos una línea dermocosmética que justamente la mayoría de las personas o muchas personas dicen, tengo caspa. A veces tenemos caspa pero es por un exceso de grasitud. En otros casos que el cuero cabelludo está muy seco y las células muertas se están descamando. Y en otros casos porque está interviniendo un hongo. Las tres causas merecen tres tratamientos diferentes. Por eso es importante una consulta con un médico, con el dermatólogo de confianza porque no alcanza con decir, bueno, tengo caspa y utilizo un shampoo que me parece en una góndola de una farmacia, sino el que sea adecuado para cada caso. Mañana a qué hora atiende. Él quiere ya, está apurado a venir. Hay un montón de mitos que la gente, además aparte, perdóname, yo soy acá el normal y no sé nada de lo que están hablando acá. Pero hay un montón de gente que le da vergüenza preguntar. Porque todos tenemos vergüenza con el tema de la calvicie, pero apenas viene un amigo y te dice, oye, te está tejiendo el gorro. Es chistecito, a uno le cae como patada en el hígado. Pero hay un montón de cosas que uno no sabe, que está buenísimo. O sea, no solamente es el trasplante. Si no puedo ir a tu clínica y tú me dices, oye, si te has tenido caspa o se está cayendo el pelo o no hagas esto, está buenísimo. Y el último recurso me imagino que es el trasplante, pero que también está súper bueno. El trasplante es para las personas que ya se han quedado completamente calvas o las personas que ya no tienen cabello, ¿qué otra, aparte del trasplante, qué otra opción le damos? El trasplante es para aquellas personas que tengan una pequeña área o gran área calva, donde ya se ha despoblado, como así también personas que han perdido densidad. Hay muchas personas que tienen su cabello, pero ahí se está como clareando un poquito, me filtra mucho la luz, cuando voy a la playa me quemo el cuero cabelludo, me gustaría enriquecerlo. En esos pacientes hacemos un tratamiento mixto. Hacemos un tratamiento para frenar la caída, eso es lo más importante y primero. Y en forma simultánea planificamos un trasplante capilar, que consiste de manera automatizada, sin la utilización de bisturíes, no hay más cortes, no hay suturas, no hay cicatrices. Retiramos cabello por cabello de la región posterior, con las raíces sanas y fuertes, y luego la vamos a colocar en la zona superior que tenga menos densidad. Segundo o tercer mes comienza el crecimiento y crece luego un centímetro por mes y es tu propio pelo, así que lo puedes dejar de largo que quieras, lo puedes cortar, peinar o teñir. Y después de hacer esto no va a quedar como decir la huella, ¿no? La persona te va a decir, oye, te has puesto implanta de cabello. ¿Pelo de muñeca? No, no, no. La verdad es que los resultados han avanzado mucho de la tecnología, tenemos actualmente el instrumental con el cual se utiliza para implantar, realmente no deja ningún tipo de marca y permite a muchas personas que trabajan con su imagen sacarse fotografías, filmaciones, HD, que te ven y no se nota absolutamente nada. Y me dices que el crecimiento es un centímetro por mes. Ese es el crecimiento habitual que la mayoría de las personas tenemos y lo puedes dejar de largo que tú quieras. No hay posibilidades de rechazo porque es el propio pelo del paciente que se coloca. No solamente esto sirve para hombres y mujeres de todas las edades, sino que han perdido el pelo por algún problema hereditario, hormonal, etcétera. Sino que también tenemos personas que han perdido el cabello por quemaduras, por cicatrices o que han perdido las cejas también por quemaduras. Se permite, se puede hacer trasplante en las cejas pelo por pelo. ¿Y por qué pensar en el Perú para traer esta clínica? Bueno... ¡Qué malo! Estás diciendo que hay un montón de... Yo creo que acá, bueno, no sé, pero hay calvos en todas partes, ¿no? Pero que el Perú no tiene buen pelo, ¿ah? ¿Tú crees? Yo creo menos, sí. Yo tengo las raíces italianas que me fregaron. ¿Ah, sí? No, no. Porque sé que hay 23 clínicas ya en Latinoamérica. Esta es la número 23. La que estamos inaugurando en el día de hoy en Lima. Tenemos ya varias clínicas desarrolladas en Argentina. Nuestra idea era este formato que realmente fue muy exitoso y que tiene tres niveles de tratamiento. Los shampoos, los restauradores, las ampollas anticaídas, tratamiento de prevención y trasplantes. Con ese formato hemos salido al mercado latinoamericano. Hemos inaugurado ya dos clínicas muy importantes en Bolivia. Hemos inaugurado dos clínicas en Quito y en Guayaquil, en Ecuador. Y este es nuestro primer centro en Lima. Y pronto también tenemos pensado abrir nuevos centros en Los Conos, en Trujillo y en Arequipa, que creemos que son sectores, ciudades importantes y que merecen un centro de estas características con atención exclusiva. Y por ejemplo, yo como mujer, de repente yo no tengo mucha pérdida de cabello, pero yo quiero que mi cabello sea más bonito, sea más abundante y también con más vitalidad. También tienen algo que me pueda ayudar en eso. Exacto. Tenemos que revisarte con una apartología especial que tenemos, revisar cómo está el cuero cabelludo y adecuar cuál es el shampoo que más conviene para tu caso. Voy a revisarte con una apartología también. Lo mejor es que no sabes, que todo este mes de octubre, tengo entendido que la consulta es gratis, ¿verdad? Así que no vas a gastar mucho. Por este mes que estamos de inauguración, sí, así que tienen que aprovechar. Sí, mes de octubre, consulta sin cargo. Enfrente del Banco de la Nación es Javier Prado, allí estamos, así que pueden consultarnos. Ahí nos vemos, doctor. Por favor. Sí, claro, por supuesto. Invite, por favor, a las personas a visitar esta clínica. Tienen que conocer Hair Recovery. Ya saben todas las opciones. Ya el doctor nos ha explicado un montón de cosas y ahí nos vamos a ver. Acá con la doctorcita también. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Gracias por este gran aporte y por esta clínica nueva abierta. Y muchos éxitos.